¡Suscríbete! Solo quiero besarte. Es como si me hubiera dado cuenta de que todo cuanto quería lo tenía delante de mí. Va a tirar su carrera por la borda. Igual que su madre, así que soy la única que puede impedirlo. A él no le hace ni caso. ¡Oh, champán! Dos, por favor. Deje la botella. Gracias. No permitiré que eche a perder su vida. Hay que persuadirla para que lo deje. Por mucho que nos duela a los dos, hagamos una tregua para que esto funcione. Hay que actuar en bloque. ¿Habéis pactado matarme antes de mataros entre vosotros? Cielo, estamos aquí por ti. Sí, vamos en bloque. Prometedlo. Nada de comentarios malvados. No creo que te premien por comerte el cerdo entero. Nada de discusiones. Vamos, sal. ¿Qué hay? Ni de agresiones pasivas. ¿Y qué hay de la agresión agresiva? Procura roncar bajito. Llevo una tira nasal. Es todo un misterio que aún sigas solo. Mamá, papá, este es Gede. Ams Bastias Du, Gede. Te lo has aprendido para hacerme quedar mal. Para eso te bastas tú solito. Seguro que no son tiburones. Vamos, no seas miedica. Podrías estar con pinzada con los tiburones. Venga. Es increíble que me haya mordido un delfín. ¿Pero a ti qué te pasa? Ha dicho haz presión. Me ha dicho yo ya haz presión. ¿Cuál es el plan? Robar las alianzas. ¿Cómo los ves? Decepcionados. ¿Crees que hacemos mal? Claro que no. ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué es lo mejor para ella? Madre mía. No me lo puedo creer. ¿Qué pasa? Ha encontrado las alianzas. ¿Dónde? En el bolso de mamá. Lo sabía. ¿Qué? Está realmente preciosa. Allá va. No es apto para carriacos. Esta no es su primera vez. Vale. Vamos, vamos. ¿Puedes poner algo más apropiado para estos viejunos? Vamos allá. ¿Cuál de ellos? Solo hay uno. Yo veo dos. Así. Oh, no, no. Papá, deja de hacer eso. Por Dios. Ojalá caiga un asteroide. No, 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 no. 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 No, 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 no.